Francisco Antonio Laureana Francisco Antonio Laureana Francisco Antonio Laureana nació en la ciudad de Corrientes, Argentina en el año 1952 fue un joven argentino abatido por la policía bonaerense que se cree que fue el violador y asesino en serie conocido como el sátiro de San Isidro que durante un lapso de 6 meses, entre 1974 y 1975 violó a 15 mujeres, de las cuales asesinó a 13 solía matar a casi todas sus víctimas los miércoles y jueves cerca de las 6 de la tarde la policía reconstruyó los hechos de los que creen que pudo ser la serie de asesinatos y el perfil psicológico del asesino Francisco, de 22 años había sido interno en un colegio católico en la ciudad de Corrientes, en el norte de Argentina la policía afirmó que Laureana había huido de la ciudad de Corrientes porque en el colegio religioso había violado y ahorcado a una monja en las escaleras del establecimiento en julio de 1974 se mudó a la ciudad de San Isidro en el norte de Gran Buenos Aires donde trabajó como artesano vendiendo aros, pulseras y collares se juntó con una mujer que tenía 3 hijos antes de salir a la calle a trabajar le decía a su esposa no saques a los chicos porque hay muchos degenerados sueltos casi todos los días miércoles y jueves cerca de las 6 de la tarde desaparecía una mujer o una niña en la ciudad y sus cuerpos sin vida eran encontrados poco tiempo después en baldíos con signos de haber sido violadas y asesinadas salvajemente en algunos casos estrambuladas y en otros asesinadas con un revólver calibre 32 sus víctimas eran mujeres que tomaban sol en los chalés o esperaban en paradas de colectivo el sátiro siempre robaba algo a su víctima como un anillo una pulsera una cadenita que nunca vendía sino que guardaba en una bota en su casa para mantenerlos como trofeos en ocasiones regresaba semanas después al mismo lugar para revivir el momento del crimen debido al modus operandi repetido la policía y el experto forense Osvaldo Raffo creyeron que las muertes podrían ser obra de un solo individuo después de cometer uno de los homicidios un testigo lo vio huyendo por los techos de una casa pero el homicida le disparó con un arma el testigo resultó ileso y fue clave para confeccionar un identiquí del sospechoso que empezó a circular por toda la ciudad el jueves 27 de febrero de 1975 a la tarde una niña de 8 años vio a Francisco Laureana y le pareció igual al asesino del identiquit que su familia tenía fijado a una heladera y le contó a su madre la mujer simuló llamar a su marido para dar aviso a las autoridades Laureana pasó por el frente sonrió y siguió y siguió de largo la policía lo encontró a pocas cuadras y las características eran parecidas al identiquit que tenían se acercaron al sospechoso para pedirle que los acompañara para un interrogatorio según el informe de los policías Francisco Laureana sacó entonces de una bolsa que llevaba en el hombro un arma de fuego y empezó a disparar a los oficiales iniciando así un tiroteo en el que Laureana recibió un disparo en el hombro y luego escapó malherido escondiéndose de la policía en el gallinero que se encontraba en los fondos de una mansión una perra que cuidaba el lugar marcó a su dueño el lugar donde se escondía Laureana los policías bonaerenses se acercaron al gallinero y acribillaron a Francisco la policía lamentó haber tenido que matarlo ya que hubieran querido interrogarlo sobre los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes se encontraron en el gallinero dos gallinas muertas a tiros se desconoce si la policía o si Francisco Laureana con su instinto violento no resistió de matar o si fue la policía cuando se le informó a su mujer ella atinó a decir acá tuvo que haber un error mi marido no pudo haber hecho todo eso era un buen padre un buen marido y un artesano que amaba lo que hacía como el asesino era un fetichista muchos crímenes pudieron resolverse al encontrar en las botas de su casa objetos que pertenecían a las víctimas junto con armas de fuego el caso de Francisco Antonio Laureana uno de los asesinos más prolíficos de la historia argentina pasó relativamente desapercibido debido al complejo clima político reinante durante el gobierno de Isabel Perón si te ha gustado este video por favor dale un like y no olvides que siempre estamos publicando cosas nuevas así que si sugerimos lo deseas que te suscribas al canal muchas gracias por ver y te esperamos en el próximo video gracias 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 por ver el video.